La certificación electoral ISO TS-17582, entregada este jueves a Ecuador por la Organización de Estados Americanos, muestra el fortalecimiento de los procesos electorales en este país andino, el segundo en recibir esta condición en América Latina y el Caribe, antecedido solo por Perú. Estos procesos hoy levantados nos permiten decirle al país de forma clara y de forma firme que tenemos una institución mejor preparada y más técnica para afrontar los procesos electorales. Entre los oradores en la ceremonia estuvo el canciller Guillaume Blanc. Esta certificación que hoy recibe nuestra autoridad electoral por parte de la OEA, fruto de sus esfuerzos por mejorar e institucionalizar sus procesos, constituye una contundente respuesta a todas aquellas críticas que han llegado a sostener que en Ecuador no hay democracia. Esta certificación electoral internacional sobre la calidad de los procesos y procedimientos institucionales y gestión de la calidad fue otorgada al CNE luego del levantamiento y auditoría a 148 procesos en la matriz del CNE, así como documentos, procedimientos, planes, documentos generales y manuales e instructivos. El titular del CNE también confirmó que será invitada a una misión de observación de la OEA y UNASUR para el proceso previsto en febrero de 2017. Nosotros presentaremos las invitaciones respectivas para que la OEA esté presente aquí en el 2017. Con anterioridad, la OEA ha estado presente en varios procesos ecuatorianos, como en las elecciones de 2007, la constituyente de 2008, la elección de 2009, las elecciones presidenciales de 2013 y la seccional de 2014. Gracias. Gracias. Gracias.